De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De nada vale en el mundo ese tanto orgullo De que nos sirve en la vida ser tan creído Si todo aquello se vuelve nada Saben que todos nacimos pa' ser difuntos Y al fin y al cabo tarde o temprano Toda esa grandeza siempre se acaba Por eso es que todo el mundo pa' mí es igual Yo respeto al mío y respeto al viejo Le hablo al que tiene plata, al que no lo entiende El acomodado y el limusnero Por eso es que todo el mundo pa' mí es igual Yo respeto al mío y respeto al viejo Le hablo al que tiene plata, al que no lo entiende El acomodado y el limusnero Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre por diosero Que el más ilustrado de la sociedad Luis Fajín Guadera Y Eduardo Guadera De San Juan ¡Adiós! El día que Dios dispone de uno de nosotros El día que Dios dispone de uno de nosotros Solo somos un esqueleto de puro hueso Que ya en el mundo nadie lo acata Solamente el cementerio nos da un alobo Mientras sus retos se vuelven polvos Hasta que al viño no somos nada Entonces por qué razón hay muchas personas Que se imaginan ser más que otras Siento que después de muerto en el cementerio Todos valemos la misma cosa Se acaba la vida, se acaba el misterio Cuando uno se muere ya no vale nada Allí vale igual un pobre por diosero Que el más ilustrado de la sociedad Y también es Juan Gabriel Vallesta ¡Viva, viva!